Atletismo, 20 kilómetros, marcha, medalla de oro para Daniel Plaza. Los éxitos deportivos de los españoles, de las 22 medallas que se consiguieron. Es muy importante en la vida de todos los deportistas, hemos conseguido una de estas. Mientras estás compitiendo, prácticamente lo dejas todo, te dedicas solo a entrenar. Entrar al estadio con 65.000 personas, que se pongan en pie, que se pongan a correar tu nombre y aplaudirte, pues hacen que sea una imagen muy especial. Estuve en los Juegos Olímpicos de Barcelona, donde fui oro, en Atlanta fui el décimo, y ya vi que mi vida deportiva se acababa. Yo creo que esto ha ocurrido el tiempo que tenía que pasar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!